Se llamaba Aníbal Carmelo Troilo y estaba pronto a cumplir 61 años. El pueblo lo apodó cariñosamente Pichuco. El fuelle mayor de Buenos Aires y sus amigos lo conocían tan solo por el gordo. La muerte de este eximio compositor ejecutante produjo sentidas muestras de pesar y no solamente en nuestro país sino también en el exterior. Aníbal Troilo falleció en el hospital italiano de la provincia de Buenos Aires en las últimas horas del domingo 18 de mayo. Lo habían internado en la mañana de ese día en estado grave y lo atendían conocidos especialistas en la sala de terapia intensiva. El deceso de las próximas horas era previsible, confesaron después, profundamente consternados, los médicos de cabecera. A las 0.30 horas del lunes 19, cuando los porteños transitaban la noche capitalina en cines, cafés, restaurantes, teatros, paseos y reuniones, la infausta nueva fue ganando todos los sectores. Los reductos tangueros, caño 14, la casa de Carlos Gardel, los salones bailables, comenzaron a cerrar sus puertas en sinal de duelo por la pérdida irreparable. Había muerto el gordo Troilo. Se iba, para no volver nunca más. Un pedazo de tango querido por todos, respetados por todos. Los noticieros de la radio y de la televisión fueron los primeros en difundir la noticia. Después fueron los diarios los que señalaron la real dimensión de Troilo en el cariño popular, al dedicar grandes espacios para recordar su vida, sus éxitos, sus anécdotas. El velatorio se efectuó por resolución del intendente metropolitano, General Embrioni, en uno de los salones del Teatro Municipal General San Martín, a donde concurrieron funcionarios, amigos del extinto y miles de ciudadanos anónimos que desearon rendir su póstero homenaje. El rotativo Última Hora, en su edición matutina del día 20 de mayo, ocupó la tapa con una gran foto de compositor y eximio ejecutante, en la que aparece tocando el fuelle. Presidida por el título Che Bandoñón, en la contratapa seguía la noticia, y en la páginas 4 y 5, con titular a toda columna, documentaba, como arranca lágrimas de Bandoñón, acallado, la vida del conocido director de orquesta. El mismo rotativo, el lunes 21, ofreció de nuevo la tapa con su gestivos y tocantes titular. Gordo, quédate aquí, en sus páginas 4 y 5, de ese mismo día, adiós y un compás de triste silencio, hacía referencia al venatorio efectuado del artista. El tema del día y de los días siguientes, fue Troilo, un hombre que no tenía oposición, que era estimado realmente por todos. Última hora, en sus ediciones vespertinas del lunes 19, reiteró en su tapa esta noticia impacto, y refiriéndose al cepillo tituló, el tango toca su responso a Pichuco. Adentro del ejemplar, en las páginas 9, 10 y 11, con el rótulo de Pichuco inmortal, queda documentado el imponente traslado de Pichuco a su última morada, en el cementerio de la Chacarita. Las agencias noticiosas, nacionales y extranjeras, también se ocuparon del receso de Aníbal Troilo, y ofrecieron amplias biografías y otros importantes datos, como su vasta discografía, que marcaba una realidad, toda una época de esta expresión ciudadana. Desde el campo de la alegría a la pena, al barrio, a las cosas queridas, al arrabal de antaño, al conventillo de antes y de ahora, a la piba linda y al amor. El gordo Troilo era amigo de todos, de presidentes de la nación y hasta de hinchas de piazola. No tenía contras, no era objetado, tenía la increíble condición de captarse de la amistad sincera y profunda. Por eso tenía tantos amigos, por eso tenía también una multitud de seguidores. Por eso casi no podía andar por las calles, todos lo querían abrazar y hasta besar. Troilo era multifacético y en una noche porteña, durante una cena o una reunión, podía ocurrir cualquier cosa. Fue el propio Troilo quien en 1974 contó que hace ya mucho tiempo se habían reunido con amigos para comer y que después fueron a un bar. La intención era tomar café, pero junto con el café varias botellas quedaron vacías y lógicamente todos se pusieron alegres. Fue entonces cuando Rufino comenzó a cantar, sin suponer que yo culminaría con la llegada de la policía. No hubo argumento valerero y todos terminaron en la comisaría décimo tercera y de allí fueron al departamento de policía. En esas circunstancias se le ocurrió a Troilo preguntar a un amigo, Troilo era el hombre de la noche porteña, últimamente por requerirlo sin su salud trataba de salir lo menos posible de su casa y cuando debía actuar retornaba a su domicilio. Inmediatamente después de finalizar su actuación, estaba actuando Pichuco en el Teatro Odeon en la obra de Horacio Ferrer, titulada simplemente Pichuco, con el mayor de los éxitos. El Montevideo, cuya legión de admiradores seguía desde hace tres décadas su trayectoria artística, causó profunda pena. Las emisoras radiales, la televisión y las agencias dedicaron grandes espacios a la imprevista noticia. En Río de Janeiro, la presa también rindió su homenaje. El matutino Jornal do Brasil, dedicó una página entera a recordar la trayectoria de Pichuco, bajo el título de los acordes finales del bandoneón. El Círculo de Amigos de Tango, en San Pablo, organizó una reunión para rendir un homenaje a la memoria del extinto. En Santiago de Chile, el diario El Mercurio, expresó que la muerte de Troilo enluta los corazones de todos los adictos al ritmo del tango en cualquier parte del mundo. En una nota de dicho diario, también decía que los sonidos de su orquesta eran una verdadera acuarela del suburbio porteño. En Caracas, Venezuela, los diarios rendían también sentido homenaje al desaparecido compositor y bandoneonista. El Nacional dijo, adiós a Troilo, el gardero de bandoneón. La verdad, tituló, duelo porque se fue Pichuco, últimas noticias, afirmó, murió uno de los grandes del tango. Radio Rumbos, principal emisora de Venezuela, dedicó a Troilo más de dos horas en su programación, difundiendo sus ejecuciones. Y Radio Capital pasó también una selección discográfica de Pichuco, con comentarios de sus interpretaciones. En Colombia, también los amigos del tango se asociaron al homenaje póstumo de Troilo. El matutino al tiempo publicó una gran foto de Troilo, con colores en la primera página. Y el espectador, como otros notativos, brindaron amplia información sobre el particular. Lo cierto es que todos los países de América y varios de Europa, la noticia de la muerte del músico argentino, tuvo amplia repercusión, registrándose en todos los sectores, sentidas muestras de pesar. Fue en julio de 1967, la desaparecida revista Inédito comisionó al periodista Luis Ángel Formento para entrevistar a Pichuco, y Pichuco accedió al reportaje y dio una vía libre a su sentimiento. Así fue aquel diálogo. ¿Cómo soy yo? Como todas las personas con los mismos defectos y las pocas virtudes que todos tenemos. Una de las pocas virtudes mías por la gente, y que todavía me dura a pesar de mis 50 años pasaditos. El dinero me parece necesario para vivir, y para hacer buenas obras. Mi mejor orquesta, sin duda, es la que tengo ahora. Y a mi orquesta ideal, la integraría con los muchachos que actualmente me acompañan. Usted es muy emotivo, ¿no es cierto? Sí, demasiado emotivo. Cuando se me muere un amigo, es como si fuera un pedazo de vida mía. ¿Quién fue o quién es su mejor amigo? Vea, yo creo que todos. ¿Ninguno de manera especial? No le podría decir. ¿Cómo era Homero Manzi? Ahí, fue uno de los tipos más lindos que yo he visto en mi vida. Y al decir lindo, hablo de su belleza espiritual. A pesar de que era un gordito o hermoso. Sí, un amigo del alma. Y además un talento excepcional. Con un empuje, una fuerza brutal. Era una luz, para todas las cosas. ¿Lo querías mucho? Sí, y lo quiero todavía. Aunque él no esté. Piazola me dijo que usted está detenido. ¿Qué opina Pichuco? Sí, comprendo. Yo estoy con la época. Porque miro hacia atrás para verme como era. Y me compro con el que soy ahora. Ahí me doy cuenta que es así. Que no estoy detenido. Piazola tal vez lo dijo. Porque él es un músico de avanzada. Y aunque usted no me lo haya preguntado. Le voy a dar mi opinión sobre él. Díganos más. Piazola es un buen chico. Y yo lo aprecio mucho. ¿Usted es feliz? Sí, pibe. Porque me parece que lo tengo todo. Cariño, salud, éxito. Y hasta una gran compañera, como es mi esposa. Que después de 30 años, sabe, me sigue llamando Pucholito. ¿Cómo empezó a querer la palabra mamá? Yo creo que antes de nacer. ¿Se arrepiente de algo? De no haber estudiado. Estudié, pero poco. Lo que sé, me lo enseñó la vida. ¿Tiene enemigos? Pienso que no. Por lo menos no los veo. ¿Y cuáles son para usted los mejores cantores de tango? Gardel. Y después, Gardel, pibe. Siempre Gardel. Hay gente que dice que usted es Gardel. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo dice en Pichuco. Lo dirán, pero no es así. ¿Con eso lo halagan? Me honran. Pero lo repito, que no es cierto. No, como argentino me interesa. Por supuesto, el bienestar de mi país. Pero un artista debe estar al margen de esto. ¿Qué es para usted, Buenos Aires? Es, como podría decir, en tantas cosas. A ver, ponga así, Buenos Aires, es un lindo motivo para tomar una copa y para hacer un brindis por ella. ¿No piensa que le hace mal beber? Por supuesto, lo pienso y lo sé. Pero ¿sabe una cosa? Ahora me cuido más. Debe ser que los años lo inducen a uno a hacerlo. Tengo una vida mucho más sana que hace un tiempo, pero engordé. Si un hombre al que conoce se le acerca en la calle y le pide que se cuide, ¿qué contestaría? Se lo agradecería de todo corazón, porque entiendo que aunque no lo conozca, ese hombre me quiere. Nombre a tres personas que le gustaría tener ahora aquí. Primero a mi madre. ¿Y a quién más? A Manzi y a Florentino. ¿Qué le diría a su mamá? La besaría. Y a Homero y a Fiore también los besaría. ¿No le diría nada? Pichuco tiene los ojos llenos de lágrimas. Disculpe, Pichuco, disculpe. No, ya pasó, ya pasó, no es nada. Perdone por esta aflojada. Es que usted se las trae, y yo soy un sentimental. ¿Qué quiere? El recuerdo de mi madre y de sus amigos me han hecho llorar como una mujer. Siga. ¿Qué más quiere saber de mí? En la vida de Pichuco existió una gran mujer, una de esas mujeres que todo hombre anhela, que viene a hacer algo así como un premio, una almohada espiritual, una compañera, una amiga. Se llamó Ida Kalachi, pero todos la conocían simplemente como Cita. Tras 23 años de matrimonio ante los hombres, el 3 de noviembre de 1966, Troilo decidió formalizar su unión con Cita ante Dios. Es como quería la vieja, dijo Pichuco. Ella no concebía un matrimonio sin casamiento por la iglesia. Creo que ahora, ya que está en el cielo, debe sentirse contenta. De esta sencilla manera, Troilo explicaba su casamiento religioso, que se realizó en la capilla lateral de la iglesia balvanera, ante la presencia de muy pocas personas, pues él cuidó muy bien de que la ceremonia no perdiera su carácter íntimo. Allí cantaban sus amigos Barquina, Cátulo y todos los muchachos de su barra. Ida, Osita y Pichuco se habían conocido en un local nocturno de la calle Maipú, allá por los 30 y medio. Desde entonces, fue su inseparable compañera. Desde el primer día estuve acompañándolo, noche a noche, en todas sus actuaciones. No tuve ninguna actividad para ella, porque no podía, ni él quería. Cita, que era griega, llegó a Buenos Aires muy pequeña. Ella definió así a su marido. Es difícil definir a un ser humano en pocas palabras, pero creo que por encima de todo es bueno, auténtico, bondadoso, incapaz de hacer algo mal a nadie. Troilo fue muy burrero de ley por añares. Se jugó lo que tenía y lo que no tenía. Puso mangos a montones, a las patas de los pingos más rentados. Y claro, ganó mucho y también perdió. En ese andar y andar de los circos, se gastó una fortuna. Un día Cita lo convenció para que parara la mano. Y Troilo desde ese momento jamás metió un boleto, aunque el candidato te hubiera cantado. Así era Troilo cuando decía no, era no. Había dicho basta a los caballos y fue basta para siempre. Troilo ha dejado entre sus propias composiciones y las grabaciones de los mejores tangos de los últimos tiempos más de 400 discos. El 3 de julio de 1938 hizo su primera grabación para el sello Dion. De un lado de la placa, com il faut, de Eduardo Arolas, y del otro, tinta verde, de Agustín Bardi. Y luego y hasta 1949 pasó a R.C. Víctor y al sello T.K. Veamos la labor musical de Aníbal Troilo como autor. Veamos la labor musical de Aníbal Troilo como autor. En su larga carrera hizo 40 tangos, 5 milongas, 4 bailes, 4 valses, 4 valses y 6 coplas. Esta es la lista completa por orden cronológico de su frondosa producción. Milongas, 1941, Con toda la voz que tengo, disco. 1946, Con mi perro, en colaboración con José María Contursi. 1948, Recordando, Ex-Rememorando, Homero Manzi. 1951, La Trompeta, Orquestal. 1953, Milonga del Mayoral, Cátulo Castillo. Entre los valses, se encuentra 1942, Acordándome de Voz, de Enrique Disco. De 1943, Valsecito Amigo, de Contursi. 1947, Romance de Barrio con Homero Manzi y Vals de Carnaval, de Cátulo Castillo. Tangos, 1934, Evocándote, con José María Contursi. Y Medianoche y Claro de Luna, con Héctor Gagliardi. 1939, Y no puede ser, Contursi. 1941, Total paquicismo, de disco. Y toda mi vida, de Contursi. 1942, Pa'que Bailan los Muchachos, de Enrique Carícamo. Y Barrio de Tango, de Homero Manzi. 1943, Onda Brava, Orquestal. Y Barúa, de Carícamo. 1944, Nalpe, de Carícamo. 1945, María de Cátulo Castillo. Y Garras, de Contursi. 1946, Tres y Dos, Orquestal. 1948, Mi Tango Triste, de Contursi. Sur, de Homero Manzi. 1949, Compadre, ¿Qué le va a hacer, con José Razano? 1950, Che Bandoñón, con Homero Manzi. 1951, Responso Orquestal, con Trabajeando Orquestal, con colaboración de Astor Piazzola, y de Cepolín, Homero Manzi. 1953, Una Canción, Patio Mío, y Vuelve la Serenata, de Cátulo Castillo. 1954, A Pedro Mafia, Orquestal, y la Cantina, de Cátulo Castillo. 1955, A la Guardia Nueva, Orquestal. 1956, La Última Curda, de Cátulo Castillo. 1957, Te llaman Malevo, Homero Expósito. 1960, A Homero, de Cátulo Castillo. 1961, Desencuentro, y a Miquet, de Cátulo Castillo. En las coplas, se encuentra 1964, Yo Soy del 30, con Alberto Martínez. 1965, Milonguero Triste, Orquestal. Y 1966, Dale Tango, de Disco, Alejandra, de Ernesto Sábato, y Nocturno Mi Barrio, y Farol, de Cátulo Castillo. José Carmelo Maida, desarrolló durante años el oficio más insólito de Buenos Aires, llevar el baldoñón a Troilo. José, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1932. Estuvo casado con Elena, húngara pero bien porteña. No tuvo hijos, y era hincha de Rosario Central, y poseía un oficio, único en el país, de los más peculiar y simpático. Le llevaba el baldoñón a Troilo, el monstruo sagrado del tango. En una entrevista que se realizó en una oportunidad, cuando se estrenaba el popular Caño XIV, un refugio tanguero en Mar del Plata, donde se presentaba Roberto Goyeneche, Listo Escarzo, Héctor Stamponi, Nelly Vásquez, Sexteto Tango, Copes, Tango Show, y Aníbal Troilo y su cuarteto, con la voz de Tito Reyes. Se entrevistó a Maida, el lunes 19 de mayo de 1975, quien dijo, En realidad hace 18 años que colaboro con el maestro, siempre lo admiré, y me acerqué aleganándome su amistad. El que llevaba el baldoñón era Paquito, Francisco de Paola. Pero al morir este, el 16 de septiembre de 1969, ese trabajo lo hago yo. Antes me ocupaba de los micrófonos, y desde aquella fecha, me encargo de llevar el instrumento al maestro. Sabo que Pichuco me paga por este trabajo, me abona ahora 7.000 pesos por día, naturalmente, cada vez que trabaja. Los días que no lo hace, yo no cobro. Me paga 7.000 pesos por día aquí en Mar del Plata. En Buenos Aires, la cifra es menor, y va desde 5.000 a 2.000. Según, pero la verdad, si no me pagara, haría el trabajo igual, y si me quita esto, pagaría yo por hacerlo. No crean que vivo solamente de estos ingresos. Trabajo de base en un taller metalúrgico de Vizorquiza desde hace 28 años, en una carpintería metálica, y me ocupo de la fabricación de puertas y ventanas. La verdad, la verdad, yo no entiendo nada de pentagramas ni de música, pero le garantizo que sé perfectamente cuando alguien ejecuta el bandoneón muy bien, bien, regular y mal. Es intuición, ¿sabe? Trollio tiene 5 bandoneones, 3 en su casa, y los otros de los guardo yo. Nunca se me ocurrió pensar cuánto cuentan estos instrumentos. Yo sé que algunas personas han ofrecido millones de pesos, porque desean tenerlos como trofeos, pero el maestro no se desprende de ellos ni por todo el oro del mundo. En rigor, calculo que cada bandoneón de pichuco debe andar en el medio palo, 500.000 de los viejos, pero lo que vale es el valor afectivo, y eso no puede calibrarse en pesos. El maestro es un tipo fuera de serie, lo que se dice un tipo bárbaro, único, un caballero a carta cabal, y un amigo entero de todo momento. A él le gustan las canciones de Cobián, Cátulo Castillo, y otros consagrados, pero tiene un respeto absoluto por los nuevos compositores. Él no los ataca, es más, los alienta y los aplaude. Los tacos que prefiere son María, Sur, barrio de tango, y Garúa, entre otros muchos más. Es un hombre de hogar, y está junto a su esposa Cita todo el tiempo que puede, almuerza y cena en su casa, y come lo que le cocina Cita. Nunca lo vi enojado, y cuando se molesta por algo le dura un minuto. No es rencoroso, y para él no hay gente mala. Es católico, apostólico, romano, y también apolítico. Cuando se abre una tanguería, él invariablemente dice, Dios quiera que no fracasen, que Dios los ayude, y lo dice de corazón. A Pichuco le encanta la televisión, sobre todo los programas deportivos, de fútbol, y boxeo. Trollo es un hombre que está a gusto en su casa, y trata de salir lo menos posible, algunas veces va al teatro o al cine. Y si no concurre más asiduamente, es porque sus actuaciones se lo impiden. Este es mi trabajo, dijo con orgullo. Es mi trabajo de todos los días, y lo hago por el maestro. Es parte de mi vida, y esta tarea no la voy a abandonar jamás. Un hecho ingrato en su vida, sirvió para que el gordo, comprobara todo el cariño que sentía por él, no solo sus íntimos, sino sus amigos y el pueblo entero. Ocurrió en 1963, a Pichuco se lo habían llevado preso. Fue un hecho curioso e inexplicable, y así sucedió. Aníbal, en compañía de sus amigos, estaban tomando café en un bar, en la esquina de su casa. De pronto, se acercó a su mesa un oficial de la policía, y luego de asegurarse que estaba frente a Aníbal Troilo, se hizo acompañar por el famoso músico. Hubo dos informes policiales, emanados de la sección A quinta. Uno de ellos decía, detenido, en averiguación de antecedentes. El otro, ebilidad en primer grado, y estaba en un bar lácteo. Lo cierto es que Pichuco, pateó largas zonas en la seccional, como un detenido común, incluso con retiro de corbata y el cinturón. Atresieron tocar el piantado, y allí en esas circunstancias, sintió de cerca como se lo quería. Su encuentro con Juan de Arienzo, en la misma comisaría, dio lugar a una escena de honda ternura. El desfile se hizo incesante, mientras permaneció detenido. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, salió en libertad, pero quedó furioso. Nunca perdonó esa inconsistente acusación, ebilidad en primer grado, cuando se hallaba a metros de su domicilio, y charlando con un grupo de amigos. Todo el mundo sabía que Troilo era hincha de River Plate, y por River se jugaba hasta lo que no tenía puesto. Una vez allá por el 53 o 54, River le ganó a Boca 1 a 0. El gordo, se le ha puesto tan eufórico que estaba descontrolado. Por la noche entró a una cantina de Pedro de Mendoza y Gaboto, en la Boca, que regenteaba a su amigo Salvador Michelli, para celebrar el éxito de su divisa. Todo andaba muy bien, hasta que el gordo se dio cuenta de que estaba rodeado por una bandera ceneise, de 53 metros de largo, que se utilizaba para ornamentar la bombonera. Troilo aguantó las primeras bromas, hasta que estalló, prendiéndole fuego al largo lienzo azul oro. Nadie lo atacó. Nadie le dijo nada. Es que había un respeto, y una estima tremendo, para este coloso del tango. Al día siguiente, ya calmo, meditó sobre la locura que había cometido, y en dos días más, repuso la bandera de 53 metros, y hasta él mismo, ayudó a colocarla en la cantina, donde hacía un mente que ocurría con sus amigos. Inche millonario de toda la vida, durante muchos años, no se perdió un partido del club de sus amores. Los tiempos de la máquina, solía decir, ya no volverán, y agregaba con su gran simpatía, aquello sí que era un cuadrazo. En sus últimos tiempos, había aflujado un poco, y ya no se lo veía con tanta frecuencia, sentado en la platea, al cual estaba agonado, en perpetuidad, en el monumento. Pero siempre seguía la campaña de su cuadro, y vivía atento a las alternativas del campeonato. En el año de su muerte, estaba loco de contento, su River Plate, y con comodidad el torneo, por fin iban a terminar las carcajadas de los amigos, luego de aguantar 18 años. Pero el destino, no lo quiso, Pichuco se fue antes. El bordo, solía ser gala en ocasiones de su humor negro. Cuando Boca le ganaba a River, generalmente iba a cenar a un comedor de la ribera. Los muchachos de la barra, le habían improvisado un pequeño ataúd, en colores senenses, y Troilo, como si siguiera una ceremonia, prendía cuatro velas, y utilizaba el cajón como mesa, para su pi para la cena, mientras sus amigos se reían a carcajadas. Cada vez que yo a Manuel Serrat llegaba a Buenos Aires, resumía así su visita. Vengo a comer pizza, a jugar al fútbol y a escuchar a Troilo. Troilo, como es notorio, llegó a acompañarlo en el fuelle, en una antológica versión de Sur. Esto ocurrió en Refra C, una madrugada de 1971. Un año después, en el mismo lugar, Piazola salía del boliche, y en la puerta oye de pronto la versión de Troilo, del viejo tango, La Mariposa, de Pedro Mafia. ¿Piazola quedó paralizado? Eso duró segundos, entonces se volvió, entró, y pidió un randoneón para acompañar a Pichuco. La Mariposa, y pide un randoneón para acompañar a Pichuco. La Mariposa, la Mariposa, y pide un randoneón para apoyar con el randoneón para un randoneón. CC por Antarctica Films Argentina